La Alcaldía de Pasto adelanta desde el pasado mes de julio la tercera fase de mantenimiento de la malla vial urbana mediante rehabilitación, bacheo y parcheo, obra que se extenderá hasta finales de diciembre con una inversión de 6.300 millones de pesos aproximadamente y que permitirá una mayor cobertura en el arreglo de las vías principales y de barrios y sectores que más lo necesitan. La Secretaría de Infraestructura ha priorizado más de 350 sectores de la ciudad de Pasto, algunos con mayor intervención que otros. Tenemos vías importantes priorizadas, por ejemplo la avenida Panamericana, las intersecciones de esta avenida Panamericana, la altura de Caracha, de Mijitayo y de la calle 16. Adicionalmente también tenemos otros sectores de Panamericana, mantenimiento, tenemos vías importantes del centro de la ciudad, la calle 14, la 15, la 16 en intersecciones. Tenemos también dentro de todo esto sectores y anillos viales del suroriente de la ciudad, la salida al oriente, otro mantenimiento importante. Tenemos en el norte de la ciudad, ya hemos intervenido sectores importantes y tenemos estos recursos para poder brindarle a los barrios también una oportunidad de mejoramiento de sus vías. Tenemos nosotros dentro de cada uno de los seis frentes de trabajo con los que estamos realizando actividades de ejecución de obras, unos planes de manejo de tránsito, dentro de los cuales lo que se pretende es causar el menor impacto a la movilidad, sin embargo pues sí causa una obra, unas incomodidades y en este sentido decirle a la ciudadanía que debemos tener un poco de paciencia al respecto, sin embargo pues esto es en pro de mejorar las vías de nuestra ciudad y de que tengamos posteriormente a las obras una mejor movilidad. Para el desarrollo de estas intervenciones la Secretaría de Infraestructura hace una evaluación de las vías como una forma de priorización de los recursos. En esta evaluación se tiene en cuenta el nivel de deterioro que han sufrido cada vía, el nivel de tráfico que soporta y si hace parte de las rutas del Sistema Estratégico de Transporte Público, entre otros aspectos.